El año es 1868. Unos generales liberales muy cabreados acaban de sublevarse en Cádiz, iniciando toda una revolución, bajo el lema de Viva España con Honra. Funciona, bastante bien, y la reina Isabel II, no esa no, esa, que entonces estaba de veraneo en el norte, coge un tren y huye de España, pasando el resto de su vida en París. La revolución es un éxito. Con Isabel II en el exilio, y la casa de Borbón básicamente destronada, se formó un gobierno provisional presidido por el general Francisco Serrano, aunque el verdadero mandamás sería el general Juan Prim, líder de facto de la revolución del 68. Este es el inicio de un periodo conocido en los libros de historia como el sexenio democrático, seis años que supondrían el primer auténtico intento de una democracia en España. Se convocan elecciones generales mediante sufragio universal masculino por primera vez en enero de 1869, se permitiría la libertad de expresión y de imprenta, y más tarde ese mismo año se redacta la Constitución de 1869, la más liberal que tendría España hasta 1931, cuando se proclama la Segunda República. Seguiría siendo una monarquía, pero parlamentaria y muy limitada. Sin embargo, esta etapa también tendría sus problemas. Se iban popularizando las ideas anticapitalistas de Karl Marx y Bakunin, y la cuestión cubana iba volviéndose más complicada, estallando en 1868 la Guerra de los Diez Años entre independentistas cubanos y las fuerzas españolistas. Ahora, hemos dicho que España seguiría siendo una monarquía, pero no hay rey, y nadie quería que volvieran los Borbones. Curiosamente, algunos contemplaban elegir al general Espartero, que había sido regente durante la infancia de Isabel II, años atrás. Pero ya estaba viejito, y rechazó la oferta. A pesar de ser probablemente el candidato favorito de las clases bajas, con la presión de Francia y Alemania, se redujo la lista a cuatro candidatos. Fernando de Sajonia Coburgo, padre del rey Luis I de Portugal, Leopoldo de Hohenzollern, un príncipe prusiano y primo lejano del Kaiser, Antonio de Orleans, el duque de Montpensier, y Amadeo de Saboya, hijo del rey de Italia, Víctor Manuel II. Se metió el general Prim en medio, y como tanto insistía, se le dio la corona a Amadeo de Saboya, pero justo cuando este iba a ser proclamado rey de España, Prim fue asesinado. Menuda suerte, pierde su apoyo más importante nada más llegar. Y las cosas solo empeoran, hasta que en febrero de 1873, Amadeo I abdica, y vuelve a Italia, declarando que los españoles son ingobernables. Pues sí, Amadeo, por desgracia, sí, lo somos. Se pira Amadeo, y las cortes, sin rey, toman otra ruta. Hacen lo que hasta entonces parecía impensable. Proclaman una república, la primera república española, pensando que era la única forma de llenar el vacío creado por la abdicación del rey. Diría Emilio Castelar, señores, con Fernando VII murió la monarquía tradicional, con la fuga de Isabel II, la monarquía parlamentaria, con la renuncia de Don Amadeo de Saboya, la monarquía democrática. Nadie ha acabado con ella, ha muerto por sí misma. Nadie trae la república, la trae en todas las circunstancias, la trae una conjuración de la sociedad, de la naturaleza y de la historia. Señores, saludémosla como el sol que se levanta por su propia fuerza en el cielo de nuestra patria. Sin embargo, a pesar de la proclamación de esta república, la política en España sigue muy, muy inestable. Para empezar, es una república sin republicanos prácticamente. Casi todos en el ejército, en la iglesia y en las cortes todavía eran monárquicos. Y los republicanos que había, pues estaban divididos internamente en dos facciones. Unitarios, que defendían un estado muy centralizado y con un centro de autoridad del que dependía todo el país, y federales, que defendían una especie de federación española, con varias regiones o estados autónomos que no dependerían tanto del gobierno central. Además, otra prueba que demuestra su naturaleza caótica es que hubo cuatro presidentes durante los diez meses de vida de la primera república. Sí, repito esa parte, la primera república duró diez meses. Es que fue un desastre, un auténtico desastre. Los que se definen como republicanos hoy en día suelen inspirarse mucho en la segunda república, pero muy poco suelen saber de este catastrófico primer intento. Empezamos con nuestro primer presidente, Stanislao Figueras, un federalista y uno muy optimista por esta nueva república, quien decide convocar elecciones para así conseguir una mayoría republicana y federalista en las cortes. Que fracasó, porque no votó casi nadie. El nivel de abstención fue altísimo. Y no es que no votaran solamente los monárquicos. No votaron ni los marxistas ni los anarquistas. No votó ni Dios. Literalmente, a Figueras le rechazó hasta la iglesia. Encima, Figueras tenía que enfrentarse a una deuda absolutamente colosal de 700 millones de pesetas, teniendo el gobierno sólo 32 millones. El paro subía a tope y había huelgas 24-7. Decepcionado, Figueras dimite y le pasa el mando a Francisco P. Marial, otro federalista. Es durante su breve mandato de sólo un mes cuando estalla el maravilloso problema del cantonalismo. Varios republicanos federales querían proclamar la república federal ya, inmediatamente, por todo el país, sin tener que esperar a que las cortes aprobaran el proyecto de constitución. Hablando de ese proyecto de constitución, establece que España será una república democrática federal, con varias regiones como estados federativos. Mira este mapa, qué curioso. Andalucía alta y baja, y no sólo eso, Cuba, Puerto Rico, recordemos que aún no se han independizado. Perdón por la intermisión, sigamos. Impacientes, se crearon varios cantones independientes en varias ciudades alrededor de la península, siendo el caso más famoso, y el que mejor resistió, el cantón de Cartagena. Pi y Marial, obviamente en pánico, intentaría persuadirlos para que dejaran de montar jaleo, aunque luego intentó reprimirlos, y luego dimitió, claramente incapaz de resolver el problema. El tercer presidente, entre julio y septiembre, fue Nicolás Salmerón, esta vez un unitario, prefiriendo un gobierno centralizado. Este tuvo que encargarse del problema cantonal que le traspasó el presi anterior, de la tercera guerra carlista, y de intentar resolver la situación en Cuba, viéndose obligado a usar las tropas para restablecer el orden. Sin embargo, cuando descubrió que los generales insistían en ejecutar a los rebeldes tomados en armas, Salmerón se negó a firmar sus sentencias de muerte, porque se oponía rotundamente a la pena de muerte. Firme a sus principios, Salmerón dimite, y los diputados eligen al superunitario Emilio Castelar, nuestro cuarto y último presidente. Este no tuvo ningún problema con usar la fuerza bruta para resolver los problemas del país, y a atrasar las planificadas reformas sociales, lo que llevó a que le odiara casi todo el Congreso, tanto que le hacen una moción de censura, y ganan sus rivales, echándolo del poder. Sin embargo, mientras están a punto de nombrar otro presidente, llega el capitán general de Madrid, Manuel Pavía, irrumpiendo en las cortes para impedir que pusieran a otro federalista, acabando con ese intento de república federal. Durante sus últimos meses de vida, la primera república pasaría a ser una dictadura militar, bajo el general Francisco Serrano. Aunque ciertamente consiguió poner fin al cantonalismo, y reventó a los carlistas que todavía quedaban, esto tampoco duraría, porque el general Martínez Campos, que estaba hasta los huevos de la república, y quería que volvieran los borbones, da un golpe de estado en 1874, y declaran la restauración de la monarquía, con Alfonso XII como el nuevo rey de España. Esto pone fin a la breve y tremendamente caótica primera república española, y supone el inicio de la etapa de la restauración borbónica, que duraría hasta 1931, año en el que la república española vuelve a nacer. Gracias por ver el video.